hola 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 a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre en este muy rápido vídeo vamos a ver cómo una persona puede hacer parte de nuestra compañía tora light changes lo primero es que abajo en la descripción de este vídeo voy a dejar este enlace en donde vas a poder darle clic para luego llegar a esta página en donde te va a solicitar en primera instancia la siguiente información selecciona tu país en este caso yo estoy en colombia y vamos a decirle que estamos con el idioma español le vamos a dar aquí en submit y ya estamos dentro de la página que nos interesa a nosotros aquí hay dos maneras de convertirte en una es en cliente de tlc es solamente para comprar productos y recibir puntos por la compra de tus productos y la otra es para hacer un cambiador de vidas que en realidad está la que nos importa porque con esta vamos a tener la capacidad de ganar dinero en tiempo parcial o en tiempo completo dice la capacidad de tiempo parcial tiempo completo o ingresos adicionales de acuerdo y obviamente ayudar a otras personas aquí es donde debemos darle clic en la parte azul clic en suscribirte ya le dijimos que éramos de colombia pero aquí nos vuelve a pedir la confirmación esto con el fin de saber qué productos hay disponibles en este país obviamente tenemos 150 países ustedes pueden ver ahí todos los países en donde podemos inscribir personas lo único que tú tendrías que hacer es enviar en este link a las personas que se quieran inscribir dentro de tu equipo le vamos a dar clic en únete ahora ese es el link este link está dentro de tu back office de ahí lo vas a poder sacar vamos a tener un vídeo de cómo hacerlo aquí te da toda la información bienvenido a todas las changes el hogar de pierde 5 libras en cinco días y te da toda la información de qué es lo que vas a tener acá dentro de esta aplicación lo primero es que vamos a tener productos de inscripción la idea es que siempre los productos de inscripción te puedes inscribir inclusive con un solo producto el producto de 40 puntos de 40 puntos es perfecto para hacer la inscripción pero tienes también aquí unos kits que yo te recomendaría que lo hicieras con por lo menos este clic de 80 puntos o este de 160 puntos o bien puede ser uno de 120 pero desde 40 hasta 1.000 como en este caso puedes hacer el ingreso dentro de la compañía perfectamente sin ningún problema también lo puedes hacer con un paquete de café me imagino que la persona que está interesada en esto pues debe conocer ya algo de la información de nuestros productos sino en este canal puedes encontrar información relacionada a cada uno de los productos que tiene la compañía por lo menos en colombia y en algunos países de américa latina vamos a seleccionar uno de estos productos de 40 puntos en este caso vamos a darle clic en cinco paquetes de ayazot y que es el ayazot y tradicional con un costo de 54.95 a esto debemos aumentar de 20 dólares que son nuestras herramientas virtuales como la tienda virtual la posibilidad de tener estos enlaces para que puedan ingresar personas desde otros países dentro de otra organización bueno y llegamos acá a donde nos dice que si queremos hacer una recompra de uno de estos productos que tenemos acá es decir que cada mes nos llegue un producto y ese básicamente sería nuestra activación en este caso yo no lo voy a hacer le voy a dar clic aquí no me gustaría crear una recompra en este momento pero si tú quieres hacerlo simplemente escoges cuál es el producto que quieres que te llegue mensualmente a tu casa vamos a dar clic en no me gustaría continuar y aquí como te das cuenta aparece la foto de la persona que te está patrocinando en este caso pues mi fotografía vas a colocar tu primer nombre tu segundo nombre tu apellido tu fecha de nacimiento y aquí va el mes poniendo que es enero va a ser un ejemplo javier vamos en un ejemplo acá silva martínez ok enero 14 vamos a colocar que yo nací en el 65 50 en cualquier año eso no importa ok y aquí vas a colocar tu teléfono con tu código de área yo soy de colombia 57 300 el número adulta número celular mi cédula de ciudadanía ok en qué idioma quiero que aparezca mi back office mi correo electrónico mi correo electrónico mi email arroba email punto con un ejemplo que se para mi correo electrónico coloco nuevamente mi correo electrónico acá mi dirección por ejemplo carrera 30 carrera 15 número 80 95 apartamento 102 102 en qué ciudad pues yo estoy en bogotá ok en qué departamento pues en cundinamarca aquí está distrito capital bogotá mira el código postal 111 2 12 por ejemplo que sea el código postal lo buscas el de tu ciudad ok mi dirección principal quiero que me lleguen los productos a esta dirección está la información de envío normalmente uno hace el pedido y le da clic ahí para que le llegue la información de envío vas a poner un nombre de usuario para acceder a este sitio entonces el nombre de usuario en este caso lo puedes colocar como javier colombia un ejemplo como tú lo quieras javier colombia y vas a colocar una contraseña una contraseña la contraseña debe tener mínimo ocho caracteres debe tener letras números para que te pueda funcionar luego te va a decir cómo quieres pagar esto que está acá que como te dije son los 20 dólares para las herramientas y los cinco paquetes de ayazote en total serían 75 quien tiene un negocio millonario por 75 muy pocas personas de acuerdo entonces vamos a decirle acá que queremos pagar con tarjeta de crédito se va a desplegar toda la información para que coloques el nombre tuyo el número de la tarjeta la fecha de expiración de la tarjeta que normalmente está detrás de la tarjeta en la fecha el número de verificación como aparece en esta imagen que te estoy mostrando acá de qué país es la tarjeta el domicilio a la dirección tuya lo mismo en el apartamento x y z la ciudad el departamento y el código postal de acuerdo o si lo prefieres pagar por paypal entonces le das clic acá te va a aparecer la ventanita para acceder a paypal y hacer el pago directamente esto es nuevo dentro de la compañía y luego lo único que vas a tener que hacer es leer esta información darle clic acá clic acá clic acá y darle clic en ingresar este es el proceso que debes hacer para registrarte como nuevo life change nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá chao